...es lo más dentro de las marchas, ¿no? Y lo vais a poder comprobar si sale bien, claro. Con que vamos a hacer Mi Amargura, que es una marcha que está dedicada a la Virgen de la Amargura de Granada y de un granadino muy joven también, que es un autor de actualidad. Se llama Víctor Ferrer y escribe, pues, Sidery. Y con esta ya se nos vamos a despedir, así que muchas gracias y espero que os haya gustado todo. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!